bienvenidos a significado bíblico en esta ocasión te traigo una oración contra todo mal y es la oración poderosa a san luis beltrán contra todo mal antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación fieles a dios cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo en ella encontrarás el salmo o el proverbio del día hermosas oraciones y reflexiones milagrosas miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual descarga gratuita en play store y app store para tu dispositivo móvil que dios te bendiga poderoso san luis beltrán abogado de las almas y médico de las dolencias y enfermedades de tu pueblo tú que curas de todos los males no miras lo indigna que puede ser la persona con fe te imploramos y pedimos en oración para que quites todo mal que a mi vida ha sobrevenido o criatura de dios te bendigo en el nombre de la santísima trinidad padre hijo espíritu santo tres personas y una sola esencia y la virgen maría mujer pura y santa desde antes y después del parto por tu gloriosa encarnación por tu glorioso nacimiento creo con verdad tus poderes en súplicas te pido para que los presentes te sirvan con devoción y conozcan los prodigios que puedes hacer tú que eres piadoso y bondadoso y fuiste misionero que llevó la verdad del evangelio te pedimos que nos libres de todo mal que quieras sobrevenir y en tu divina voluntad seas tú librándonos con tu generosidad quita de mi lado la envidia con la cual otros ojos me ven que tu divina majestad no permita venir a daño alguno no permitas que a mí vengan daños ni accidentes ni enfermedades dándome salud a mí y a toda mi familia tú eres nuestro santo guía y nuestro sanador en tus manos coloco mi salud para que seas tú quien combata contra cualquier enfermedad no sólo eres virtuoso por ser sanador del cuerpo sino también del alma y en todo ámbito espiritual ayúdame san luis beltrán con compasión sólo tú puedes ayudarme con tu amor infinito cuida guarda y bendice a mi familia y a todos los hombres y mujeres que a ti recurren que con tu poder dado por los ángeles del cielo puedas responder a esta oración amén si el vídeo te sirvió de ayuda me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios también puedes dejar tu me gusta suscribirte y compartir este vídeo para que llegue a muchas personas si buscas más contenido relacionado lo encontrarás en nuestra página web significado bíblico puntocom